Bienvenidos a nuestro programa de GCN en Español. Esta semana el programa número 15 y grabado en Taipei, Taiwán, de punta a punta de globo terráqueo y esta vez el motivo es que hemos estado en la Taiwan Com Challenge, 90 kilómetros saliendo desde el nivel del mar y acabando a 3275 metros, casi nada, y pronto tendremos un vídeo de nuestra aventura. Hoy hablaremos del Tour de Francia 2019, ¿Qué pensáis al respecto? Pero antes de comenzar decidnos hola y asegurarnos a dar al botón me gusta. Bueno, esperad, esperad, podéis darle al final por si acaso. Venga, vamos al lío. El Tour de Francia ha anunciado la semana pasada su recorrido para el 2019 y no ha sido solo el recorrido lo que ha sido noticia. Ha habido otros anuncios también, nos encantaría saber lo que pensáis y leer vuestras opiniones, así que no dudéis en dejarnos vuestros comentarios. Comencemos por el principio, ¿Cómo debe ser? El Tour del próximo año comienza con una etapa en línea en Bélgica, con salida y llegada en Bruselas. Y como es Bélgica, es un recorrido de Clásicas y rodarán por carreteras por donde pasa el Tour de Flandes, incluyendo el Kappelmur, también conocido como el Muro de Graensbergen. No nos haremos ilusiones, será una etapa que probablemente acabe el sprint. Es muy pronto para que los corredores arriesguen y el terreno nos separará mucho a los corredores. Pero hay una oportunidad de que veamos a alguno de los especialistas en las Clásicas al ataque. Y también puede crear alguna dificultad para alguno de los favoritos para la clasificación general. Añadiendo algún kilómetro extra a la ya difícil, la Planche de la Bellefils. La Planche de la Bellefils es en un escenario clásico. La subida es dura y viene de la región de Alsat donde el Tour cruzará por primera vez las montañas. El terreno de la región es propicio para la batalla. Las subidas son duras pero no demasiado, las carreteras son técnicas y con muchas pequeñas subidas que probablemente el perfil no muestre. La sexta etapa será la primera oportunidad para los escaladores y los favoritos para la clasificación general para mostrar su estado de forma. Se ha añadido un kilómetro a la subida de la Planche de la Bellefils. Después de cruzar el típico premio de montaña de esta subida, los corredores entrarán en un trozo de camino para volver al asfalto donde se encontrarán rampas del 20%. ¿Puede ser el día perfecto para Primo Rock League? ¿Tenéis algún otro favorito? Esta etapa no nos la perderemos. Habrá cinco finales en alto en el Tour de Francia del próximo año, incluyendo tres etapas, Valtorens, Tourmalet y Tiñez. La altitud será un factor a tener en cuenta, a lo mejor favoreciendo a Nairo Quintana. Es el terreno perfecto para un escalador. Será emocionante ver el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Podrá Quintana ganar la única vuelta grande que aún no ha ganado? Si todavía no se ha decidido la carrera antes de la vigésima etapa, la penúltima etapa en Valtorens deberá decidir la clasificación general. Serán 131 kilómetros con muchísima subida, incluyendo el Col de Roselán, el cual llevará a los corredores por encima de 1.900 metros de altura. La subida final a Valtorens es larga, empezando en el kilómetro 95 de la carrera y desde ahí es todo subida hasta el final, el kilómetro 131 a 2.365 metros. Una pregunta que se hizo en la presentación. ¿Dónde están las contraeloges? Habrá una contraelo por equipos y otra crono individual. La crono de Poe será la decimotercera etapa y no será fácil. Tiene subiditas y el terreno la hará técnica. Además, aún muchas etapas duras por disputar después de esta, así que no será donde el Tour será ganado, pero puede ser donde algún corredor lo pierda. Los contraelogistas pondrán una cruz en esta etapa para intentar conseguir ventaja sobre los escaladores. Christian Proudhon, el director de la carrera, quiere que se prohíban los medidores de potencia en la carrera del próximo año y preguntará a la UCI si pueden hacerlo. Esto tiene sentido si pensamos en el recorrido. La reducción de contraelojes, las etapas de montaña y las etapas de repechos significa que el organizador trata de hacer una carrera más impredecible. De todas maneras, nosotros no creemos que el prohibir los medidores de potencia hagan que la carrera sea más abierta, ya que los equipos grandes todavía podrán controlarla. Será interesante ver si los organizadores son capaces de hacerlo. ¿Qué pensáis? Podéis votar aquí arriba, ¿deberían prohibir los medidores de potencia en el Tour de Francia? Y aún más, nos podéis decir si creéis que los deberían prohibir en todas las carreras. Después del experimento de acortar la etapa montañosa del año pasado, el organizador ha hecho lo mismo este año. La etapa es algo más larga, pero incluye el Tourmalet. Así que aquí lo tenéis, las 6 cosas más importantes que creemos que debéis saber sobre el recorrido del Tour de Francia 2019. Decidnos qué pensáis abajo en los comentarios, creemos que puede ser uno de los tours más emocionantes de los últimos años. Se acabó la temporada y las carreras en Europa con el final de Lombardía, pero estamos de suerte porque justo comienza la nueva temporada. Espero que hayáis descansado y hayáis hecho una buena pretemporada. Esta nueva temporada ha dado comienzo el 23 de octubre con el Tour de Jainal, con 5 etapas disputadas hasta el momento de esta grabación. Marcos impuso en la primera etapa, Kaspersen en la segunda, Belletti en la tercera y en la quinta y Guardini en la cuarta. Como líder, Manuel Belletti del Andorio Cattoli en una apretada clasificación general por culpa de las llegadas al sprint masivo y a falta de disputar 4 etapas, siendo la octava la que romperá las diferencias en la clasificación general con un final en alto. Se está disputando la Vuelta a Guatemala al mismo tiempo que estamos grabando este programa. La Vuelta se divide en 10 etapas, las cuales incluyen una contraelo individual de 30 kilómetros y una cronoescalada de 18 kilómetros, con final a 3.032 metros de altura, saliendo a 2.273 metros y los últimos 8 kilómetros por terreno sin pavimentar. Tiene que ser un espectáculo. Hasta el momento, etapas para Alfonso Miguel Gamera-Zúñiga de Perú, que ha ganado en las dos primeras y las dos al sprint de un grupo pequeño. La tercera etapa ha sido ganada por Luis Enrique López de Honduras y la cuarta por el holandés Stefan Wacker imponiéndose a un sprint masivo. La contraeloz ha sido ganada por el especialista en la disciplina Manuel Rodas, colocándose así segundo en la general. El mayor de líder después de la quinta etapa es, para el guatemalteco Alfredo Alpajaca. Otra tardía enhorabuena pero menudo carrerón de Arleni Sierra, quien ganó la carrera de un día del Tour de Wanchi femenino. Arleni superó a Hanna Barnes y Sara Mustoten para cerrar la temporada levantando los brazos. Los podios de esta carrera fueron para los chicos Jon Ebsen con un tiempo de 3 horas y 26 minutos, por delante de Benjamín Dybal, 11 segundos más lento y Damian Moner, a 36 segundos del ganador. Las chicas tenemos nombres muy conocidos. La primera, con un tiempo de 3 horas, 51 minutos y 19 segundos, Lucy Kennedy. La segunda, nuestra compañera de GCN, Emma Pulley, experta en esta carrera a tan solo 3 minutos y 20 segundos. Y a poco más de 4 minutos de Emma, terminó Peter Edwitz. Amplió hasta la cuarta posición, ya que fue para nuestra ayudante del programa anterior, para el pie de foto, Ana Puyol. ¡Máquinas! Estuvimos allí y pronto tendréis un vídeo sobre la carrera. Me he puesto, por si se nos olvida en el vídeo, el décimo tercero, algo más de 8 minutos del ganado. Aún tengo tirones. Se están disputando paralelamente la vuelta al porvenir en Colombia, de hombres y el Tour Femenino. Hasta el momento de la grabación, Marlon Fernando Castro ganó la primera etapa, David Nicolás Gómez la segunda, Juan Alejandro Umba se impuso al sprint de la tercera y la crono se la llevó el antioqueño Daniel Arroyo, de 19 años, poniéndose de líder a falta de una etapa. Por otra parte, en el Tour Femenino, Vanessa Martínez se hizo con la victoria en las dos primeras etapas y la tercera etapa fue ganada por Lina Hernández. La contraelo individual de 13 kilómetros fue ganada por la boyacense Serica Gulumá y vistiéndose de líder la ciclista colombiana Estefanía Herrera. Gran trabajo de Colombia por la cantera. Me quito el sombrero. Enhorabuena a Felipe Ors por su magnífico resultado en la carrera élite de la Copa al Mundo de Ciclocross en Bern la semana pasada. Felipe terminó octavo, siendo el mejor resultado para un español en una Copa del Mundo. Ors también se ha impuesto en Jodio la prueba UCI y la primera de la Copa de España. El UAE tiene 27 corredores en el equipo para el próximo año y 4 de ellos son colombianos. Al final Gaviria ha acabado en las filas de este equipo junto a Juan Sebastián Molano que llega al World Tour desde el Manzanas Postobón. Sergio Henao ha firmado para las dos próximas temporadas después de haber estado toda la carrera World Tour en el Team Sky. El joven talento Cristian Camilo Muñoz también se ha unido al equipo viniendo del equipo Coldeportes. Si vives en el hemisferio norte deberéis estar sintiendo algo de frío ya que en Taiwán estoy la mar de bien pero bueno cuando llegue a casa… Así que ahora tenemos disponibles chaquetas de invierno en la tienda online de GCN. Es la mejor manera de apoyar el canal de GCN en español y todas las compras ayudan a que podamos crear más y mejor contenido. Añadiremos un enlace de la chaqueta y las camisetas con la bandera en la descripción. La semana pasada os preguntábamos si hacéis ciclocross o no y vosotros habéis votado con un 74% que no. Esta semana que ha terminado la temporada tenemos la curiosidad de saber quién ha sido para vosotros el corredor de este año 2018. Votad aquí por Froome, Yates, Valverde, Geraint Thomas o debería estar algún otro. La semana pasada os proponíamos la siguiente foto y el comentario que se lleva el bidón Camelbike de GCN es para… Abraham del Caño. ¿Esto de quién es? ¡Tuyo mío! Enhorabuena Abraham, mándanos un mensaje privado al Facebook o al Instagram y te lo haremos llegar a la mayor brevedad posible. Y esta semana os proponemos la siguiente foto. Y nuestro pie de foto es… En mi último estudio biomecánico me han dejado así. Dicen que es más aerodinámico. Dejadnos vuestro pie de foto que espero que sea mejor que el mío y podréis ganar el bidón GCN. Llegamos a la sección que creamos gracias a vosotros y el primer mensaje es de Danilo Sandoval. Saludos y gracias por hablar del ciclismo latinoamericano. Lo mejor que pudieron hacer fue crear GCN Español. Sé que con mucho empeño y dedicación el canal crecerá bastante. Un placer Danilo, la verdad que no os lo ponéis fácil. Allí el ciclismo es muy grande, con muchas competiciones y eventos y mucho nivel ciclista. Comentario de Luis Nino. No soy de comentar mucho, pero este canal me hace comentar sobre el excelente contenido y la gran calidad de edición y la fluida presentación de Don Oscar. Quedo pendiente de los próximos programas. Suenan muy interesantes. Luis, bienvenido, muchas gracias y a seguir comentando. Entre todos estamos creando una gran comunidad sobre algo que nos encanta, el ciclismo. ¿O no es así? Y he recibido algunas propuestas como la de Juan José, David, Israjat y Enri. Ahora que he dejado la bici, que sepáis que sería un placer. Estos dos fines de semana he vuelto a ponerme un dorsal como profesional y… me encanta. JC1999. ¿Corre la KP Epic o la Titan Desert o la Brasil Ride? ¿Alguna carrera de MTB? Estas propuestas me encantan, serían la bomba. Un saludo. Muy buenas, Sapshot. El chubasquero es de ASOS. A destacar de él la ligereza y la visibilidad. Un saludo, Sapshot. Y aquí va un comentario y su respuesta. Quique Robles, para sacarte totalmente de tu zona de confort tienes que hacer MTB. Y le responde Javier Villafañe Ruiz o enduro. Quique, tengo MTB pero me falta un poco de técnica. Espero que el año que viene poder darle un poco más. Javier, enduro sería sacarme demasiado de mi zona de confort, ya que no me gusta ir fuera del límite de control. Prefiero tirar un poco más de freno, ya que una caída para los que tenemos poco calendario y los contratos van del 1 de enero al 31 de diciembre te puede dejar fuera de las competiciones y fuera del ciclismo. Aunque esperad, que ahora igual ya que he cambiado el chip me apunto a un bombardeo. Ojo, que un carretero probando el enduro… Comentario de Eric Baumann. Hola Oscar, ¿puedes explicar lo de la mecha y los huecos del tubeless? ¡Excelente carrera! La mecha es un trozo de caucho pegajoso y si no es así que me corrijan, que con una herramienta se introduce en el pinchazo la raja de la cubierta tubeless, tapando el agujero y junto al líquido repara el pinchazo. Es rápido y ligero. Comentario de Ramón Roberto Vivas. Excelente vídeo y eso de bailar y cantar al mismo tiempo vale mucho. Digo por lo de comentarlo en vivo y competir. ¡Felicitaciones y a más! Claro Ramón, que leí tu comentario antes de la Taiwan.com, me vine arriba y ahí hablando a la cámara casi me muero, así que espero que cuando salga el vídeo te guste. ¡Un saludo! Daniel San Pedro Fernández. Oscar, muy bien vídeo, gracias. Tienes que venir a Cantabria a hacer el año que viene los 10.000 del soplado. Ya tengo hecho en 2013 con 7 horas y 11 minutos. Es una prueba durísima, pero oye, que si tenemos que volver, volvemos. Cantabria es una pasada para la bici, paisajes y la comida. Jordi González. Hola Oscar, me parecen geniales tus vídeos. Gracias. Y no es peloteo. ¿Podrías explicar qué hace un ciclista profesional para entrenar en invierno? Muchísimas gracias, nos vemos en la carretera. Aquí depende mucho de cada corredor, cada entrenador, el tipo de temporada y los objetivos de cada uno. Ahora se está poniendo mucho de moda el esquí alpino. Hay ciclistas que no se bajan de la bicicleta, otros cambian la bicicleta de carretera por la de montaña, que se pasa menos frío ya que la velocidad no es tan alta y normalmente va resguardado en el bosque. Es época de hacer otros deportes, desconectar de la bici y utilizar otros grupos musculares, desintoxicar un poco de bici para cogerla con ganas. También es época de hacer gimnasio. Joan Rodon. ¿Has hecho la flecha balona o la Paris-Roubaix? Joan, me quedé a poco de correr la flecha y la lieja en mi año del Omega Pharma, pero una bronquitis me dejó fuera, tanto de esas pruebas como del Tour de Francia. Una pena. Comentarios sacados de nuestra visita a la flota de la Euskada y Murias. De Troll. ¿Cómo hace publicidad de su colega? Una cosa que tiene el ciclismo o andar en bicicleta es que pasas momentos de miseria y esos son los que más unen. Han sido años por carreteras asiáticas, ayudándolo a ganar sprints y él ayudándome a ganar el Tour de Japón. Síguelo y verás como es una máquina. Carlos Pemán. ¿Llevan bicis de contralo? Las llevan en un tercer furgón junto a todo lo necesario para las contralojes, como los rodillos, etc. Y van directos de contralo a contralo. Así, un vehículo menos y más espacio para otras cosas. Ángel Gil de Bernabéz. Oscar, ya sé que soy muy pesadito, pero me gustaría que nos explicaras cómo debemos equiparnos adecuadamente para los días fríos que se avecinan. Gracias. No eres pesadito. A ver si puedo hacer un vídeo pronto sobre ello. Hay que abrigarse de dentro para afuera. Me explico. Depende de la temperatura o día que haga, elegiremos una ropa u otra. Para mí, la más importante es la elección de la camiseta interior. Después, mallado de manga larga o térmica, según el tiempo. Ah, y siempre el chubasquero en el bolsillo, que como última capa y cortavientos va genial. Tú imagínate el típico pinchazo inesperado. Para los pies hay calcetines que vienen con membrana y combinado con un botín va genial, aunque ahora hay zapatillas de bici de invierno que dicen que van de lujo. Yo no las he probado. Para las manos sigo sin dar con la tecla. Tengo muchos guantes y de muchos tipos. Cuando la temperatura baja de 12 grados, utilizo unos guantes finos. Con dos o menos grados, guante de ir a la nieve es lo que mejor me ha ido. Abulta mucho y no se tiene mucho tacto, pero ande yo caliente. M, lo te. Me ha gustado ver las diferencias comparando con los equipos World Tour. Es curioso, ¿verdad? A ver si nos podemos acercar el año que viene a alguna carrera más pequeña y mostraros un equipo más pequeño aún. Esta semana os traemos una bicicleta desde la Taiwan.com. Lo bueno de esta carrera es que no es UCI, lo que significa que no hay límite de peso y pudimos ver auténticas plumas montadas a copricho. Aquí os mostramos una. Nos acabamos de encontrar a un grupo de japoneses, así que les hemos dicho si nos dejan mirar a sus bicis. Y la que más nos ha llamado la atención es esta. Cuadro Yonex. Es una marca japonesa especializada en raquetas de tenis y de badminton de carbono. Lo especial de esta bici es que pesa 5 kilos y medio solo. Pero claro, ¿cómo conseguidos? 1. No lleva cinta de manillar. 2. SRAM E-TAP. 3. Ruedas Lightweight. 4. Tieja de sillín Bootman. E-Sillín SELE Italia SLR. Superligero. Pedales Speedplay y puente de freno KCNC. ¿Qué le podría añadir a este chico? ¿Qué os ha parecido? ¿Cambiaríais algo? Así que con esto llegamos al final. Si no lo habéis dado al principio al pulgar podéis hacerlo ahora. Y si queréis ver cómo se las apaña uno de los equipos invitados de la Vuelta a España en Euskadi Murias podéis pulsar aquí. Recordad que podéis haceros con las camisetas de GCN y la bandera de vuestro país pulsando aquí. Y si echáis a menos alguna bandera decídnoslo. Y si hay suficiente expediciones nos pondremos manos a la obra. Nos vemos la semana que viene.